Tengo el diagrama de la armónica, una armónica diatónica para blues. Voy a tocar primero la versión que yo manejo y luego voy a enseñar las notas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, entonces tengo aquí el diagrama, los números están aquí arribita, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta el diez. Entonces, las notas sopladas son las de arriba, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol y las de abajo aspiradas. Más re en el uno, sol en el dos, si en el tres y con bending, o sea, bajando el tono de, con la técnica bending, tenemos el da también en el tres. Es una nota que se utiliza en esta melodía. También vamos a utilizar el cuatro, que es aspirando el re. El cinco vamos a utilizarlo soplando también, que es mi, y aspirando el fa. Y el orificio seis, soplando el sol, también lo vamos a utilizar. Entonces, voy a señalar con mi plumón las notas. Es re, mi, sol, si, la, sol, si, la, sol, mi, sol, mi, re. Ahí va. La, 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 la y luego viene una variación bueno, espero que mi tutorial, aunque breve, sea claro ya, aquí están las notas las sopladas son las sopladas re, mi, sol, si, la, sol, si, la, sol, mi, sol, mi, re re, mi, sol, si, la, sol, si, re, 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 si, la, sol, si, la, sol, mi, sol, mi, re re, mi, sol, si, la, sol, si, la, sol, mi, sol creo que eso no lo toqué, pero se puede hacer luego la variación re, mi, sol, sol, si, la, sol, si, la, sol, mi, re re, mi, sol, sol, si, la, sol, si, la, si, re Re, sol, fa, re, re, mi, si, la, sol, si, la, sol, mi, re, re, mi, sol, sol, si, la, sol, si, la, sol.